Dígalo aquí Los ciudades de Estados Unidos, cerca de 10 estados van a ser visitados por parte de estos muchachos en distintos grupos y un grupo o una familia que se va a unir precisamente compartió sus inquietudes con nosotros. Se trata de Patricia y Manuel Oliver, los padres de Joaquín Oliver, ese estudiante venezolano que perdió la vida precisamente en esta masacre. Conversamos con ellos y intercambiamos un poco lo que ha sido su reflexión. La primera de ellas, una de esas difíciles preguntas que hay que hacer es cómo la muerte de este muchacho los ha hecho a ellos convertirse en una herramienta para cambio. Veamos a continuación. Yo al principio me parece positivo dentro de toda esta tragedia que la gente finalmente esté dándose cuenta y esté activándose en orden de que esto vaya a cambiar. Los mismos hechos que tú estás diciendo de Tallahassee. Anteriormente nadie se enteraba de que la gente iba e iba a hacer sus reclamos porque los reclamos siempre han existido, pero no con la misma fuerza que está la gente hoy en día haciéndolo. Y eso por supuesto nos llena de esperanza y nos mantiene y yo creo que nosotros como imagen de padres que hemos recientemente perdido a nuestro hijo ayuda a que los otros despierten de alguna forma y dicen ¡Wow! Yo los admiro tanto, ¿cómo es posible que ustedes estén allí? Entonces creo que eso ha ayudado enormemente en positivo a que la gente se conecte con uno, salga a la calle y ponga su granito de arena. La fortaleza de estos padres es impresionante. Este servidor pudo conversar largamente con ellos. Estamos tratando de comprimir un poco esta conversación porque es necesario distribuir la opinión de quienes ahora son activistas a favor de un mayor control de armas en Estados Unidos. Sabemos que es un debate que está muy activo sin importancia del partido político o la preferencia que se tenga en este caso. Es bastante lamentable que los jóvenes, los niños de este país tengan miedo de ir precisamente a una escuela por temor de fallecer en medio de un ataque masivo. Le preguntamos a Manuel y a Patricia Oliver si se van a unir precisamente a esta caravana. Va a ser un recorrido donde David Hawk, donde el resto de los muchachos que han sido identificados o que están bastante movilizados a favor de esta actividad van a realizar distintas visitas en ciudades bastante emblemáticas. Esto fue lo que nos dijo. Veamos. Sí, nosotros hemos estado con los jóvenes desde el principio, desde el día uno. Decidimos que Joaquín era uno más de ellos y requería que nosotros representáramos su presencia en cada uno de los eventos. El arte, que nosotros lo estamos utilizando como herramienta de comunicación, se identifica mucho con estos jóvenes. Entonces vamos a arrancar con ellos el día 15 en Chicago. Vamos a estar a formar parte de una marcha que culmina con uno de los muros que nosotros hacemos, un Wall of Demands. Y ahí en adelante vamos a visitar algunas otras ciudades. Tenemos en agenda ir a Las Vegas, tenemos en agenda ir a Santa Fe, si se llega a ir. Tenemos unas cuatro o cinco ciudades que coinciden con la agenda de los muchachos. Uno de los estados que se ha identificado más a favor de la posesión de armas de parte de la población civil es Texas. De hecho, el reciente tiroteo dentro de una escuela que ha sido más, digamos, publicado dentro de lo que es los medios de comunicación en Estados Unidos, ocurrió allí precisamente. Y le preguntamos, tanto a Patricia como a Manuel, los padres de Joaquín, si estaba contemplado que la agenda de estos muchachos fuera a visitar el lugar donde esto ocurrió. Esto fue lo que nos dijo. Veamos. Sí, Santa Fe, de hecho, esa misma ciudad. Es curioso lo que tú dices, porque eso sucedió en una ciudad que defiende mucho la libertad de poder o no cargar un arma, incluso que sea visible. Es una ciudad que protege mucho a las personas que están en pro de portar armas y que son en parte, se han convertido en parte un elemento muy importante en contra de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Que sucedan tiroteos como ese en ciudades que defienden ese derecho dice mucho, porque no quiere decir que esas políticas o esas leyes estadales o locales que ellos manejan sean la solución, porque de hecho no funcionaron. Una de las discusiones que está planteada a partir de la movilización de estos jóvenes ha sido la posible politización sugerida por quienes están en contra de la opinión de estos muchachos. Recordemos que se trata de procurar cambios desde el punto de vista legislativo, tanto locales como a nivel federal, que impulsen un mayor control de armas. Le preguntamos a los padres de Joaquín si esto estaba con carga política a favor de alguno de los partidos que representan mayorías en este país y esto fue lo que nos dijo. Veamos. No está politizado, está muy claro que hay muchos políticos de ambos bandos, de ambos partidos que respaldan al NRA y que forman parte de esa complicidad que existe entre la industria armamentística y las leyes que bloquean un gun control. Esos políticos no son deseados. Esto no es un problema demócrata o republicano. Esos políticos no son deseados, independientemente de qué partido representen. ¿Por qué? Porque su alianza con el lobby de los gun manufacturers impide que puedan llevar a una discusión imparcial en relación a ninguna ley que pueda defendernos o protegernos mejor. Entonces, cuando las personas dicen que esto está politizado, es un mecanismo de defensa muy pobre que ya en estas alturas no funciona. No sé a quién convence, pero a nosotros no nos convencen y al millón de personas que estuvieron en Washington tampoco. Y a estos muchachos, menos. Porque la rebeldía y el hecho de poder cambiar el rumbo de una nación no son cosas fáciles de olvidar y de ignorar. Esto está sucediendo ya y va a seguir sucediendo. Manuel Oliver y su esposa Patricia Oliver. Una pareja valiente, padres de Joaquín Oliver, joven estudiante de la Escuela Marjorie Stoneman Douglas. Fallecido el pasado 14 de febrero. Está en la cara ante los medios y se ha impuesto esta familia participar y motivar a posibilidades de cambio precisamente acá en Estados Unidos para que exista un mayor control de armas. Ellos a través de la organización Change the Rift. Señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les deseamos a toda la familia de EBTV un feliz fin de semana. Va a estar muy activo desde el punto de vista informativo. Nos veremos el lunes si Dios y la Virgen así lo permite. Y recuerden, seguimos en el 81 de Concas. Hasta luego. Este programa fue presentado por... Tuvo un accidente. Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. Costive & Associates, abogados de la comunidad. Teléfonos en Los Ángeles, 213-309-9123. Y en Miami, 786-342-2901. Les estamos presentando... ¡Gracias! ¡Gracias!